Si huemos eh, si huemos eh, Llegan los dos, ven en paz y chivoloque. Llegan los dos, ven en paz y chivoloque. Si huemos eh, si huemos eh, Llegan los dos, ven en paz y chivoloque. Llegan los dos, ven en paz y chivoloque. Si huemos eh, si huemos eh, ¡Gracias! ¡Gracias!